Cuando yo sea grande La cantinela siempre repitiendo Cuando yo sea grande Cuando me seguían los cauros mayores me acuerdo Cuando sorprendía llorando a mi madre Cuando me mandaban a buscar el agua Y encontraba tan enorme y tan pesado el balde Cuando apretaba los dientes hasta que me crujían Y tenía que agachar el moño ante mi padre Cuando me colgaba del yugo pa' amarrar el cauresto y suspiraba Cuando yo sea grande Cuando me dolían los ojos de contar las ovejas De amarrar las gavillas pataleando en el aire De romper a mordiscos mi alegría de niño Y llorar impotente Cuando yo sea grande Y crecí Un día me di cuenta que había crecido Que había caminado muchas leguas Y que era distinto al que había salido Entonces me dieron ganas de volver De volver a abrazar a mi madre De volver a amarrar las gavillas pataleando en el aire Y quedarme allí dormido Cuando yo sea grande Y volví Pero no había casa y el pozo me miraba con un ojo seco El destino quiso que se fueran Me dijeron Después me contaron que se fueran Cuando yo sea grande Entonces pelié Pelié por mi pan Por mi casa o lo que fuera Pelié por mi derecho a ser oído Y a decir lo que yo creía que era Anduve a porrazos un buen tiempo Después me busqué una mujer buena Y se acabaron así los sufrimientos Cuando llenamos de hijos jóvenes la tierra Cuando yo sea grande La cantinela que ella siempre repitiendo Cuando yo sea grande Que lejos se quedó la niñez rota mordiscos por el hambre Que lejos se quedaron las ovejas y su desfile interminable Que lejos la carreta y el camino Y el mañanero regaño de mi padre Y sin embargo que cerca están los hijos hoy diciendo siempre Cuando yo sea grande Como si uno se hubiera equivocado Carajo Cuando yo sea grande Como si uno se hubiera equivocado Carajo Cuando yo sea grande Como si uno se hubiera equivocado Cuando yo sea grande